Entre todas estas personas tenemos un acumulado de 25.3 millones de personas que reciben algún tipo de apoyo, algún tipo de transferencia de parte del gobierno. Y este es el padrón de beneficiarios que se va a publicar y en donde se va a poder comprobar cuántos apoyos realmente llegan a cada rincón de México y quiénes son los que lo reciben. Y está comprobado con este sistema de tesorería directo a la gente.